Yo estoy cansado de escuchar historias de jóvenes que tienen 25, 30 años y me da una pica tremenda que me dicen que tienen 4 o 6 departamentos como si fuese lo más normal del mundo. Yo te digo, lo he visto mucho, bueno, ustedes saben que yo antes tenía dos gimnasios de CrossFit y en el CrossFit hay de toda la gente, pero la mayoría eran jóvenes que están en la universidad, que están estudiando o que estaban terminando y entran y la verdad que se quedan bastante tiempo, pero los que más se quedaron, hasta el día de hoy mantengo contacto, yo cerré estos gimnasios hace dos años. Los chicos estudiaban ingeniería y doctores y todo el tema y les conté lo que estaba haciendo y me dicen, ah, bueno, sí, porque yo ya tengo dos departamentos y quiero seguir invirtiendo. Pero ¿cómo se acaban de salir de la universidad, hombre? Tienen 27 años, 28 años, me dijo, no, yo ya me compré dos departamentos y todo el tema. Y bueno, también lo comentábamos, o sea, viven en la casa de su papá, entran ganando un buen sueldo, entran ganando sobre un millón de pesos y rápidamente empiezan a ascender y no tienen gasto. Y ellos inteligentemente lo que hacen, lo que no hicimos nosotros, están haciendo, ocupando este método en el fondo, que es invertir en departamentos, que se paguen solo antes de invertir en tu casa.